Vamos a comenzar, mucho sin igual, la noche está uva, va a comenzar, pura uva mami. La noche está uva, el espacio televisivo que reúne a los artistas nacionales, música, entretenimiento, invitados VIP. Esto y mucho más tenemos preparado para que pases una noche espectacular con nuestros presentadores. Hoy sí, señoras, ¿cómo están? Bienvenidos, una noche más, 8 de la noche, acompañándoles el programa que todos los salvadoreños esperan, La Noche Está Uva. Hoy hemos puesto los mejores vestidos, porque nos vestimos, valga la redundancia, con un caballero de la música, el más representativo artista que ha dado El Salvador. Señor René Alonso, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenas noches, El Salvador, tremendo placer, tenemos casa llena. Mira, antes que nada, agradecerle a toda la gente que sigue La Noche Está Uva en todo el mundo. Nos describen de Australia, nos describen de España, nos describen de Estados Unidos. Y esta noche nos vamos a vestir de gala, porque en lo personal, yo le voy a decir, para mí, el artista más grande, y yo he tenido la oportunidad de cantar con él en Nueva York, y le conozco, y mira, y me siento sumamente emocionado, porque lo voy a estar entrevistando, y le tengo dos preguntas así, pasadas de sabor. O sea, ¡pura Uva, Mavi! Charon Salazar, bienvenida, buenas noches. Muy buenas noches, mi querido público. Qué hermoso comenzar La Noche Está Uva con casa llena, y poder llegar hasta su casita, deleitarlo con nuestro invitado VIP el día de hoy, el maestro Álvaro Torres, que estará con nosotros contándonos su vida, trayectoria, legado musical, todo lo bueno que él trae al Salvador y al mundo entero. Levi Reyes, muy buenas noches. Muy buenas noches a toda la gente que nos sintoniza de casita, son las 8 en punto, casi pasaditas ya, pasaditas de sabor, como estamos diciendo por aquí. Prepárense, por favor, porque este programa va a estar de lujo, de lujo, de verdad, porque la entrevista dice, compadre, que se va a poner súper buenísima, nosotros vamos a echarnos la cantadita, y muchas sorpresas más, por favor, no se despeguen de su televisor. Y nosotros vamos a comenzar de una forma bien particular. Un homenaje muy especial. Así es, así que aquí comenzamos La Noche Está Uva, rindiéndole un homenaje al señor Álvaro Torres. Con ustedes, Juanjo González. Y el aplauso del público, ¿qué pasó? Es una pena que tú seas así Que no te guste ser llevada por la buena No entiendo cómo tú pretendes ser feliz Con este idiota que te trata Como a una cualquiera Sé que algún día Te hará falta mi amor Y no lo digo por despecho Aunque parezca Te equivocaste al elegir Entre él y mío Pero te vas a arrepentir La vida entera ¡Oh, dice público! Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone O al descubrir Con la amargura Que tiene a otra Te va a doler Como me está doliendo Ahora Que me dejas Pero este amor Lo ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejor ni vuelvas Muchísimas gracias Muchísimas gracias Qué buena suerte He tenido en conocerte Y más aún Que te hayas fiado De mí Te jugaste todo A nada Al quererme Pero te juro Que no te vas a Arrepentir Tómame en tus manos Y empregárame de amor Y llena mis sentidos De ti Pon tu boca pequeña Dentro de la mía Y dame un beso Sin fin Quítame el aliento De tanto amar y amar Y no me dejes Pensar Echa fuera de mi pecho Este amor Que aún le tengo Abrázame Una cantidad de canciones Que Álvaro Torres Ofrece al público Unos han crecido Se han enamorado Se han casado Han hecho familia Gracias Álvaro Torres Y aquí esta noche Lo tenemos con nosotros En la noche esta uva Mire Es que le tiemblan las patillas A uno Tener música del maestro A cualquiera Yo cuando canté Nada se compara Con Ay Dios mío Santo Lo que le quiero decir Es algo bien importante Porque también estamos En una celebración Bien especial 75 años De fe de crédito Para que ustedes puedan Darse cuenta Todo lo que ha venido Haciendo En El Salvador 1943 Es cuando nace Fe de crédito Y ha venido trabajando En el beneficio Del desarrollo Ya sea económico Y también social En nuestro país 75 años Que se están viendo Su fruto Y trabajando Por la gente 75 años Fe de crédito A celebrarlo Entonces vamos a irnos A una pausa Comercial Pero ya regresamos Porque está con nosotros Álvaro Torres ¡Terminamos! ¡Uva! ¡Ay, ay, ay! Nos vamos a una breve pausa Pero al regresar Tendremos la entrevista VIP con nuestro invitado especial Álvaro Torres 5, 4, 3, 2, 1 ¡Pura uva, mami! La noche que está Uva Va a comenzar ¡Pura uva, mami! Definitivamente La Navidad es linda Y más cuando sabes Que podría sonar A carro nuevo Gracias al sistema Fe de crédito Que premia Sus tarjetas dientes Con promociones Increíbles Así como lo oyes Al realizar tus compras Con tus tarjetas de crédito Del sistema Fe de crédito Recibirás un número electrónico Por cada 50 dólares acumulados Y podrías ganarte Un Volkswagen pasar año 2019 Así que todos A comprar Con nuestras tarjetas de crédito Del sistema Fe de crédito Y pásate una Feliz Navidad Y un próspero Carro nuevo 2019 A continuación Nuestro invitado VIP Gracias al sistema Fe de crédito Nuestro invitado VIP es El gran Álvaro Torres Quiero que se pongan En pie por favor Vamos a recibirlo Como se merece Lo recibimos Con un gran aplauso Esa es una entrega triunfal Un aplauso más fuerte Por favor Que se sienta Este es tu pueblo Este es tu gente Por favor Álvaro Su micrófono está listo Aquí está su micrófono Venga La bandera Mire Usted tiene La bandera Así salvadoreña ¿Qué le parece? ¿Ah? Mi bandera Álvaro 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 Torres Qué gusto verte Qué placer poder Entrevistarte Y vamos a comenzar Álvaro Buenas noches Bienvenido A El Salvador Muchas gracias René Es un gusto Es Es algo que Me da Me llena de tanto regocijo Poder estar con Mis compatriotas Con un artista Que siempre he admirado Y respetado Y Y nada Enviarles a través De tu programa Ya que la noche Está uva Mandarles todo Mi amor Y mi respeto A todos Ya me hiciste La noche Tengo tan presente Cuando cantamos Patria querida En Nueva York ¿Te acordás? Sí, sí, sí Toma esta canción Álvaro Usuluteco Usuluteco Nacido en Hacienda Nueva Y criado En El Bajo Lempa En la región Del Bajo Lempa Cantón Los Linderos Y mi parte de nacimiento Asentada En la ciudad De Concepción Batre Así que soy Batreño también Álvaro Torres Tengo tantas cosas Que contarte Y en vez Mira Mira Investigado tantas cosas Pero vamos a empezarnos Con lo sentimental Claro Fíjate bien La Praviana La Praviana Tremendo Punto de partida Para mí Punto de partida Ya con un sueño En concreto Que era Ser artista Ser cantante Y Bueno Todavía no conocía Yo la dimensión Que esto iba a tomar Era más bien En una Una Aspiración De un adolescente Que veía el mundo Con una visión Fantástica Fácil Y que creía Que Los perros Andan Chiflando Porque son Trompudos ¿No? Todo lo Como todo joven ¿No? Creía que las cosas Eran tan fáciles Pero la inspiración Me Me fue Señalando el camino Obviamente El supremo creador Me guió Por todo ese camino Y me fue señalando Como me debía comportar Y las cosas Que tenía que aportar A la humanidad Para lograr Un sitio En la carrera Que me he dedicado Durante toda mi vida Que es Cantautor Yo recuerdo Una anécdota Que quizás Te vas a recordar Tú sabes Que mi papá Es chandorellana Claro que sí Y Te voy a contar Una historia Estaba Bien pequeño Hace poquito ¿Qué tal eso? Hace poquito Hace 317 años De eso No Álvaro Por favor Comportémonos Comportémonos Álvaro Mi papá Me cuenta Mira Yo tenía cantando Álvaro Torres Y de hecho Una vez Me acuerdo Que llegaste A mi casa Llegaste a mi casa Con tu guitarra Eso Déjame recordar Era por ahí Por mexicanos Yendo hacia Cuscatanzingo Correcto Wow Todavía me funciona No te funciona El CD player Todavía Y me dice mi papá Cuando ya llegaste A lo máximo Me dice Entre lágrimas Y pensar Que yo tuve Ese muchacho A Álvaro Torres Y él te ponía A aplaudirse Más sin embargo También te voy a decir Una cosa Vos llegabas Al ensayo Y él no llegaba Es que las estrellas Tú sabes Me ha contado Un pajarito Que no le va Al firpo No claro que si Yo yo Lo que pasa es que Yo de natación No entiendo mucho Pero si le voy al firpo Pero si le voy al firpo Álvaro Torres Chile República Dominicana Cuba México Ecuador El mundo Lo tenés Completamente Álvaro Torres Está en todo el mundo Contame esas experiencias Es hermoso Es hermoso Es Ha sido Un camino Cuesta arriba Pero al final De todo La recompensa Ha sido grande Enorme Que muchas veces Pesa bastante Porque es una responsabilidad Tienes que ser ejemplar Tienes que ser Políticamente correcto Algunas veces Sientes deseos De decir cosas En momentos difíciles Pero tienes que Abstenerte Porque sabes que Un día Sigue a otro Y los días Son diferentes Cada vez Así que Siempre con la esperanza De que mañana Va a ser mejor Sigo adelante Y sé que los días Han cambiado Y de esa manera He caminado Pues muchísimo He ido recogiendo Logros Y los he venido Atesorando Enormemente Ahí en ese sitio Donde cabe todo Que es Tu sentimiento Tu corazón Tu alma Tu espíritu Ahí he ido Amontonando Las cosas maravillosas Que la vida Me ha entregado Y que los públicos De todas las Américas Me han dado Y ahora de Europa También Y te digo A pesar de todo A pesar de no haber En el inicio Haber triunfado En mi patria querida Ahora estoy disfrutando De ser profeta En mi propia tierra Y me siento Súper agradecido De todo esto Estoy tocando fibras Resulta De que estás En un hotel Y llegó Un amigo tuyo Colombiano Bueno No era mi amigo Pero te dice Era un turista Era un turista Era un turista Y te dice Álvaro Es momento De irte Quiero que me contes Eso Como impacta Tu vida Como tomas La decisión De decir Bueno Estoy en El Salvador Pero no está pasando Nada Tengo que irme Eso nos interesa Bueno Yo era apenas Un adolescente Con muchas ganas De comerme el mundo Un poco iluso Como todo joven Que a veces Pensamos que todo es fácil Como te decía Al principio Y de repente Había un Un caballero Un pianista Su nombre Fidel Navarro Si está Si está por ahí Viendo el programa Y si Tenemos la fortuna De que todavía Disfrute De la vida Le mando saludos Y mi agradecimiento Profundo Nunca Olvido Esa gran oportunidad Como nunca olvido La oportunidad Que me dio tu padre Y el señor Alonso Mojica También Tony Mojica Tony Mojica Perdón Tony Mojica Que la verdad Fue un inicio Sencillo Simple Pero Pero muy Orgánico Muy noble Muy real Pues Fidel Navarro Con sus dos niños Uno tocaba el bajo Y otro la batería Y el me dio la oportunidad De cantar En el lobby De un hotel Que ya no existe Y ahí llegaba Este caballero Colombiano Llegaba con una cara De 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 enojado De enojado Se quedaba viendo Sin ninguna expresión Y yo cantaba Y Yo decía Pero ¿Qué manera De venir a pasar Un mal momento? Porque si no le gusta ¿Para qué viene? Porque como no había Ninguna expresión Yo decía Este caballero No le gusta Lo que estamos Haciendo aquí Y un día Y un día Entre Después de cuatro días De estar asistiendo Me llamó Y me dice Oiga joven ¿Usted es de acá Del país? Sí Soy salvadoreño Y me dice Muy lindo Su país Muy bonito Su gente es linda Y usted canta Muy bien Pero perdóname Yo le voy a decir algo No lo tome a mal Aquí usted No va a triunfar Pero qué premonición Qué clase de premonición Era eso Y tuvo razón Quizá por aquello De que nadie Perfecté en su tierra Total Bueno Decidí irme Y llegué A la República De Guatemala Donde Increíblemente Desde que llegué Me abrieron las puertas Por lo cual Yo vivo agradecido Con Guatemala Mi patria Es El Salvador Y amo Adoro ser salvadoreño Y me siento orgulloso De toda mi gente Pero Guatemala Tuvo mucho que ver En mi éxito También Porque inmediatamente Me abrieron la puerta Yo Como no tenía documentos Yo tenía Él me dijo Mira me dijo Cántame dos canciones Pero no vas a salir Al escenario Porque no tienes permiso Canta detrás De las cortinas Y dicho y hecho Canté detrás Sí Detrás de las cortinas Cantaba yo Y ya me regalaba Un par de quetzales Y con eso Yo vivía tranquilo Pagaba mi hospedaje Y mi alimentación Y así pasaron Unas semanas Y quizás meses De repente Él a su vez Me conectó Con otro amigo Colombiano Que iba a abrir Un restaurante La Fonda Colombiana Memorable para mi La Fonda Colombiana Porque ¿Existe todavía? No ya no No ya no Pero ahí Ahí fue mi punto De partida Porque Mira Empecé a cantar Con guitarra Nada más Y se fue regando La ola Expansiva En la capital Y la gente decía Oye Hay un salvadoreño En la Fonda Colombiana Vamos a escucharlo Y aquello se ponía Llenísimo Yo me sentía muy contento El dueño también Los propietarios también Y bueno Para mi fue Un triunfo Establecerme Y luego pues Aquello como ya Quedaba pequeño Fui contratado Por una empresa De turismo Que tenía un hotel En la costa De San José En San José ¿Cómo se llama? El puerto de San José Y Me organizaron Una banda Una orquesta Una gran banda Bonita Y todos los fines de semana Cantaba yo ahí Eso era todo lo que hacía Y mira A partir de ahí Fue creciendo Mi carrera Grabó mi primer disco En ese mismo Fue Aunque digas Que no Aunque lo niegues Yo sé Que no has dejado De quererme ¿Sabes con cuál canción Que aprendí a cantar yo? ¿Cuál? Ángel de ternura Eres mi ángel De amor Y fíjate Eso ya fue posterior A Ya casi en mi despedida De Guatemala Porque De repente Pues ya sentí Que yo necesitaba Más espacio Mi carrera Necesitaba Expandirse Y entonces Decidí irme A los Estados Unidos Año 83 Pero estuve nueve años Casi diez años En la República de Guatemala Vivías en Guate Completamente Total Total Ya no venías a El Salvador Venía a ver a mi familia A mi padre Nada más Y a mis hermanas Nada más Álvaro Torres ¿Qué pone triste Álvaro? Mira me pone triste La injusticia Me pone triste La maldad del hombre Me pone triste La incapacidad De aquellos Que pueden hacer algo Y no lo hacen Porque dicen Que tan malo es El daño que hace El hombre malo Tan grande es Como el El daño que hace El hombre bueno Que no hace nada Por evitarlo Y creo que es triste Ver a mucha gente Que pudiendo hacer algo No lo hace Es triste Y obviamente Eso pone triste A cualquier También me pone triste La niñez Desvalida Y saber que el mal Es tan grande La necesidad Es tan grande Que no puedes hacer Gran cosa por ellos Nada más que Llevarles una palabra De aliento Una caricia Un canto Eso es todo lo que Podemos hacer ¿Qué no volverías A hacer Dejar de ir a la escuela No volvería a hacerlo Porque la escuela Es bien importante Hay que educarse Hay que estudiar La escuela es Fundamental Y trascendental En la vida de todo Hombre y mujer Y yo Si tuviera la oportunidad Volvería Aceptaría Todas las oportunidades Que me ofrecieron De asistir a la escuela Pero yo estaba Empatinado En mi rollo De ser artista Que desprecié La escuela Desprecié La enseñanza Y de verdad Que si me arrepiento Tengo una letra fatal Una letra fatal Que a veces Me avergüenzo Pero bueno En la farmacia Te leen Los autógrafos Fácilmente Álvaro Torres Tu mamá Mi madre Que en paz Descanse Ya hace Un poco más De Dos años Y bueno Mi madre Fue una Una luchadora Un gran ejemplo Para mí De 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 perseverancia Y de Buscar El sitio Donde colocarse Yo le escribí Una canción A ella Donde dice Fuimos de un lado A otro En busca De un destino No Huyendo de un destino Que nos negaba Todo Y un domicilio Fijo Y mis grandes Recuerdos Mis memorias De niño Son los Algodonales El puente De oro El río Porque Todo esto Ocurrió En el Bajo Lempa Y ella siempre Anduvo buscando El sitio Donde Donde Permanecer Lamentablemente No lo encontró No lo encontramos Y tuvo que irse A la República De México Donde Hizo su vida Nacieron Mis otros hermanos Y se Erradicaron Allá Y Mi madre Trascendió Hace ya dos años Pero me dejó Un ejemplo Maravilloso En la canción Empieza diciendo Me diste tu color Terracota y cedroso Me heredaste también Las líneas De tu rostro La estatura pequeña Y un corazón Grandioso Que saca fuerza Y fe de ceniza Y rastrojo Y por ahí va la canción Porque es un ejemplo Que yo tomé De ella Álvaro Me di cuenta También que tuviste Un accidente Acá en El Salvador Sí Y para mí Fue impactante Dios te regaló Una segunda oportunidad Sentís que Ha cambiado tu vida En eso Definitivamente Definitivamente Lo que pasa es que Hay dos temas De los que yo no hablo Que son religión Y política Porque Eso te pone En una situación Y te convierte En combustible Para Para llamaradas Y hogueras Que no las necesitamos Pero soy un hombre espiritual Muy, muy, muy espiritual Más de lo que puedan imaginarse Mi creencia Mi fe No tiene Etiqueta No tiene un título Ah, este fulano es tal Este pertenece a tal religión No Pero Dios es grande El supremo Al que yo Alabo Y agradezco todos los días Y trato de De en su nombre Poner Hacer las cosas Mejor que un ser humano Puede hacer Existe Es vivo Y está allí En todos lados Cuba Cuba Maravilloso Una gente tan amorosa Que sin conocerme Sin Sin Me ama Y ama mi música Desde 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 mucho tiempo Básicamente Las nuevas generaciones Las últimas Tres Generaciones Han crecido Con mi música Y de ahí que viene Ese gran apego Y ese gran amor Por mi música Yo soy tu fan En Instagram Saludos Álvaro República Dominicana Chile Costa Rica Bolivia Perú Ecuador México Tenés un invitador En Chile Sabías Saludos para Gabriel Suárez Que lo has hecho muy bien Mira Álvaro Vamos a un corte comercial Esta es la noche Esta uva Un gran aplauso Para el último romántico Orgullo salvareño Álvaro Torres Gracias Definitivamente La Navidad es linda Y más cuando sabes Que podrías sonar a carro nuevo Gracias al sistema Fede Crédito Que premia sus tarjetas Dientes Con promociones Increíbles Así como lo oyes Al realizar tus compras Con tus tarjetas de crédito Del sistema Fede Crédito Recibirás Un número electrónico Por cada 50 dólares Acumulados Y podrías ganarte Un Volkswagen Passat Año 2019 Así que todo A comprar Con nuestras tarjetas De crédito Del sistema Fede Crédito Y pásate una Feliz Navidad Y un próspero Carro Nuevo 2019 ¿A qué edad compuso Álvaro Torres Su primera canción? A. 10 años B. 12 años C. 14 años La respuesta Después de la pausa Que tú eres el amor Por el que yo ¿A qué edad compuso Álvaro Torres Su primera canción? La respuesta correcta Es opción B Su historia musical Comenzó a la edad De 12 años Cuando compuso Una canción Para una amiga De infancia La cual tituló Dulce Amiga Lo sentí en la piel Álvaro Torres Es una leyenda De la música A nivel mundial Conocido como El último romántico De Latinoamérica Sus más de 20 Producciones musicales Confirman su impresionante Carrera Como cantautor Compositor Y máximo exponente De la música salvadoreña Creador de grandes éxitos Como Si estuvieras conmigo De punta a punta Hazme olvidarla Y el tema dedicado De su natal El Salvador Patria querida Con el cual Álvaro Se lleva nuestra bandera Nacional Con responsabilidad Y orgullo Su historia en la música Comienza en la ciudad De Concepción Batres En el departamento De Usulután Cuando a la edad De 12 años Compuso su primera Canción titulada Dulce Amiga En diciembre de 1975 Grabó su primer disco Titulado Algo Especial Ha participado En diversos concursos De canto La Voz y la Canción En San Juan Puerto Rico En 1977 El Festival de la Canción Oti En Chile En 1979 El Festival Internacional De la Canción De Viña del Mar En 1991 Entre otros A través de sus composiciones Se ha ganado El aprecio Y la admiración De su público Y también El reconocimiento De la industria musical La cual le ha otorgado Múltiples discos De oro Y de platino El más reciente Reconocimiento En 2015 Como miembro En el Salón De la Fama De los Compositores A lo largo A lo largo de su trayectoria A lo largo de su trayectoria Ha grabado Un total De 21 producciones musicales De los cuales Han salido Numerosos éxitos Que han sido interpretados Por grandes artistas Como Maelo Ruiz José Luis Rodríguez El Puma Eddie Santiago Tito Nieves Conjunto Primavera Entre otros Además de haber realizado Memorables duetos Junto a Barrio Boys José Feliciano Y el más recordado Junto a Selena Quintanilla Con el tema Buenos Amigos Con el cual le ayudó A impulsar su carrera musical Este próximo jueves 22 de noviembre Los salvadoreños Tendremos la oportunidad De disfrutar De un reencuentro Con Álvaro Torres Qué bonito poder compartirles Su historia a nivel artístico Pero también conocer al ser humano Esa persona salvadoreña Que anduvo jugando pelota Comiendo chanamusca Y viviendo tantas cosas Que los salvadoreños vivimos Claro, claro Espero que estén disfrutando Pues en sus casitas Y también como lo está haciendo La gente que nos acompaña En esta noche De esta entrevista Tan emotiva Que a nosotros como artistas Nos llena mucho Y nos inspira Porque es importante También ver A las personas Que ya lo lograron Habemos muchos Que estamos en la lucha Un par de miles por ahí Y otros tantos millones Que nos están viendo En este momento Pues bueno Esta entrevista Es especial para todos ustedes Para que se animen Y sigan trabajando Exactamente Como artista O como artistas Podemos decir Que el maestro Álvaro Torres Es inspiración para nosotros Y nos demuestra Que existe la oportunidad Que podemos salir adelante Con constancia Esfuerzo Y mucha fe Porque si uno pierde la esperanza Pues las cosas no suceden Vamos a unos comerciales Regresamos con una Dinámica muy especial Y esto es La noche Esta uva Es tiempo de una nueva pausa Pero al regresar Tendremos la dinámica Con nuestro invitado especial Álvaro Torres 5, 4, 3, 2, 1 Pura uva La noche Esta uva Va a comenzar Pura uva Tenemos tantas sorpresas Porque está el maestro Realmente Álvaro Torres Con nosotros Y él ha venido dispuesto A hacer un montón de cosas Así que Antes queremos Agradecer al manager Y decir No sé Qué siente De haber regresado Trabajar con el maestro Cuántas canciones Cuál es su favorita El maestro Álvaro Torres Todo esto Mira Para mí Que él me diera la oportunidad De poder Ser el CEO De su empresa Álvaro Torres Producción Fue un honor Fue un orgullo Porque nosotros Los cubanos Crecimos con su música Creo que 11 millones 11 millones de cubanos 8 Se saben Todas las canciones De Álvaro Yo lo sé Y cuando llegué Cuando llegué Le dije una vez Cuando empezamos Nos sentamos a negociar Y yo le dije Dame una oportunidad Yo quisiera Tu país Y mi país Y creo que Las dos cosas Creo que las hemos cumplido juntos Y le agradezco Que me haya tenido paciencia Nos hemos Como dicen ustedes Nos hemos fajado mucho Porque Álvaro no se lo cree Que es el más grande Pero lo es La sencillez de Álvaro Ha hecho que Que muchos productores Aquí mismo en El Salvador Lo traigan a cantar A lugares inmensos Y le pagaban bien Pero no cobraban Y eso ha afectado A la artista nacional Y por eso es que yo le digo Álvaro Estamos haciendo historia Porque ahora A los artistas nacionales Le estamos abriendo una puerta Porque estamos abriendo Una puerta En los teatros Le estamos abriendo puertas En espacios Donde puedan cobrar La noche está uvalo Para que no se tengan que ir Para que no se tengan que ir No tengan que ir a buscar Otros lugares Para que sean profetas En su tierra Hay 7 millones de habitantes Yo le decía a productores Denme la oportunidad Yo creo que hay Un millón de habitantes Puede pagar 5 dólares Por ir a ver a Álvaro Una gira a nivel nacional Y podemos usar ese dinero Para millones de cosas Y yo creo que sí Y hay muchos talentos Como Charon Como Arquími de Reyes Como Pamela Roby Que le voy a presentar Ahora Yafé El concierto Yafé Jerez Millones Pati Menéndez Son estrellas Todas Y necesitan un espacio Don Juanjo Dígale que Y no se quiere Ser mi manager Cuando tengas tu parque Te voy a platicar No, fíjate que yo Yo lo dije hoy ¡Momento! ¡David! ¡Fuera música! No, momento David David, música de suspenso El manager El manager De Álvaro Torres Álvaro Me acaba de dar La tarjeta Para representar A Reyn Aloso ¡Coló! Lo ha logrado Reyn Aloso Lo ha logrado Espero que nos hable Nos hable con nosotros Acuérdate que el que no llora No siente No siente nada Hay que inventarlo Bueno, dejémoslo A propósito Ya hablando en serio Quiero Sin 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 El ánimo de burlarme De ningún género Es un asunto De 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 Bromear un poco Pero realmente Todo mi respeto Para todos los Géneros Neutros De izquierda De derecha En fin De todo Los géneros Mi respeto Mi admiración Y que vive el amor Porque el amor Es lo más importante ¡Eso sí! Y hablando de amor Nos podría cantar Un pedacito maestro De hazme olvidarla ¿Cómo iría el coro? De hazme olvidarla Hazme olvidarla Por favor Hazme olvidarla Hazme sentir Que no es la única mujer Borra sus huellas Borra sus huellas De mi mente Te va a doler Te va a doler Tarde o temprano Ya verás Lo que te toca Cuando tu piel Ya no le existe Y te abandone O al descubrir con amargura Que tiene a otras Te va a doler Como me está doliendo ahora Que me dejas Pero este amor No ha de durarme Para siempre Y te lo advierto De una vez Mejoro ni vuelvo ¡El aplauso! ¡Un aplauso fuerte! ¡Qué honor! Querido maestro Álvaro Torres Entregarle el presente Reconocimiento Que como salvadoreños Nos sentimos Orgullosos Felices De poder Dar a conocer Poder Dar honra y valor A nuestro artista Al que habla En bien del Salvador Y permite que el Salvador No solo se escuche En cosas malas Sino también Se vea lo positivo Que hay arte Hay talento Hay esperanza Muchísimas gracias Nuestro querido Álvaro Torres Muchas gracias Sharon René Alonso Levi Juan José Ciertamente Bueno y a la producción Y dirección del programa De la noche Está UBA Muchísimas gracias Por este reconocimiento Que la verdad Me encanta Me encanta Me está gustando recibir Reconocimiento Muchos reconocimientos Muchas gracias Aquí se va con premio Y todo Porque se lo merece Y nosotros Como artistas Porque los cuatro Pues andamos luchando En esto Sentimos una emoción Yo realmente Me siento feliz Emocionada Es un honor Para mí Y gracias Este artista Este señor Que luchó Trabajó Salió del Salvador Dejó lágrimas Dejó familia Dejó recuerdos Para poder Hoy estar acá Y ser el más Grande artista Que tiene el Salvador Y le pedimos permiso Y le pedimos permiso Y se la cantamos Los cuatro Podemos cantarla Como usted es público La podemos cantar Que la ponga Producción nuevamente A ver No sé si producción Le puede tener El reconocimiento Al maestro Libre Libre el micrófono Vamos arriba nuevamente Vamos a ver Aquí empiezo yo Levi y Charo Si quieren nos venimos Para acá Para que miremos acá Ok Ajátenme la cacha Va Señoras y señores El homenaje es para vos Ustedes me cantan ahora Nosotros te vamos a cantar a ti No que cante con nosotros También Él hace el coro Ok Yo lo comienzo El gran Álvaro Torres Y el público Con nosotros También la puede corear Así que Hacía tanto Que no me detenía Contemplarte Que había olvidado Hasta la sensación De disfrutarte Pero hoy bajé hasta el fondo De tu vientre Hasta ahí donde se vive La esperanza De donde un día Yo me fui a buscar Mi suerte El tiempo vuela Yo sé que en estas calles Yo era un niño Como cualquiera Ganándome la vida En mil oficios En el barrio Ya no hay nadie Conocido Nuevas vidas Han brotado Y Miro al cielo Que Dios bendiga El futuro De estos niños Con esta canción Patria querida Escrita con nostalgia Y con melancolía Es mi corazón El que se inspira Pues en la distancia Te añoro cada día La noche que esta uva Va a comenzar Pura uva mami Ya nos tenemos que ir ¿Por qué? Porque no sé La vida es bien injusta Yo quiero agradecer Antes de que nos vayamos A la fuerza de ventas De Grupo Megavision Que va a pagar la cuenta Muchas gracias Otra vez Una ola Una ola Muchísimas gracias A todos los amigos Que nos acompañaron Los quiero muchísimo Todo el equipo de trabajo Las diferentes personas Que han venido a disfrutar Del talento salvadoreño Porque aquí hay Y los buenos Somos más Muchísimas gracias Y recuerden Que pueden seguirnos En nuestras redes sociales Como La noche esta uva El salvador En facebook E instagram Y recordarles Que estaremos Regalando Entradas Para el concierto Este 22 de noviembre Del maestro Álvaro Torres Levi Reyes Buenas noches Gracias por haber venido A esta que es nuestra casa Pero también La de cada uno de ustedes En su casita Dios me los bendiga Un fuerte abrazo Será hasta la próxima No se pierda Pues nuestra transmisión El día de mañana A las 8 y media De la noche Pasadísimo Yo Agradecerle primeramente Dios A nuestro Padre Celestial Que nos da la bendición De poder llegar Hasta la intimidad De su casa A todos ustedes Que Dios me los bendiga Y esto fue No momento señor Recordar a donde estamos Y donde comimos ricos Porque estamos en Cowboy Steakhouse Y pueden venir Acompañarnos Y a través de que Twitter Instagram Y a través de las redes sociales Twitter Instagram Echichu Que lindo Así que si nos pueden seguir Pásenlo bonito Será hasta el próximo viernes Porque esto fue la noche Está Ua Gracias Buenas noches Hoy sí Mira qué bonito Baila René No, baila bonito René Mueva el bote Mueva el bote Mueva el bote Boquita, boquita Vete, mure Tirando Tirando besitos Tirando besitos Así, eh Ya me voy Ya me voy Vaya pues Mueva el bote ¡Gracias!